Merengue, 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 pa' toda la gente Oye, Marta Elena, tú eres mi contena No tienes cuarentena, no haces cosa buena Oye, mi morena, arráncame esta pena Que tanto te quiero, que por ti me muero Que tengo dinero, de caballero Cabatos de cuero, guata y sombrero Oye, Marta Elena, no lo pienses tanto Que si tú me llamas, yo vengo acabando Virando, nadando, andando, vacilando Virando, nadando, andando, bailando Oye, Marta Elena, tú eres mi contena No tienes cuarentena, no haces cosa buena Oye, mi morena, arráncame esta pena Que tanto te quiero, que por ti me muero Que tengo dinero, de caballero Cabatos de cuero, guata y sombrero Oye, Marta Elena, no lo pienses tanto Que si tú me llamas, yo vengo acabando Mirando, nadando, andando, vacilando Mirando, nadando, andando, bailando Mirando, nadando, andando, vacilando Mirando, nadando, andando, bailando Merengue, 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 merengue con toda la gente Merengue, 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 por toda la gente Mirando, nadando, andando, vacilando Mirando, nadando, andando, bailando Mirando, nadando, andando, vacilando Oye, y recordando Mirando, nadando, andando, y acabando Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Desde que me dejaste Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazo Tengo el alma en pedazo Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Tengo el alma en pedazo Es como una condena Tengo el alma en pedazo 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 Muchas gracias, nos vemos pronto